Estamos en semana tumultuosa en el Córdoba y nuestro protagonista de hoy ha estado ocho temporadas nada más o menos en el Córdoba, en dos etapas como jugador más otra como entrenador, es decir lo ha vivido todo y sabe lo que es esta complicada semana, hablamos de semana, nuestro protagonista de todos los viernes es Rafa Navarro, Cidenín Navarro, como se le llamaba porque el ambidiestro de esa calidad que tenía nadie la olvidará, Rafa muy buenas, ¿qué tal? Hola muy buenas David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muchos años de fútbol, te acuerdas, ¿no? 1991 cuando debutas con el Córdoba ha llovido, ¿eh? Ese debut nunca lo olvidaré fue en el Arcángel y en mi debut marqué, me acuerdo que fue contra el Fuenjirola Vaya, 3-0 Me parece que ganamos 5-6-0, no me acuerdo muy bien, pero sí que sé que debuté con gol y fue una alegría muy grande ¿no? Debutar con el equipo de Tuchirra y más con gol, ¿no? 19 añitos tenía, 19 añitos y el resultado final fue 5-1 para ser más exacto y tú marcabas el el primer gol, es el que había marcado en el 31 luego marcaron Mantecón, López Murga y Moreno y Lázaro, todos míticos del Córdoba, ¿eh? Sí, la verdad que en ese aspecto tuve bastante suerte, ¿no? Porque llegaste tan joven a un equipo de veteranos ya muy hecho y la enseñanza que tuve con ellos fue muy grande para después poder llegar a donde al final he llegado en el mundo del fútbol, ¿no? Hay que tener suerte también con los veteranos que te encuentran en tu vida, ¿no? El que te hace debutar como entrenador es Parreño y esa temporada te entrena nada más y nada menos que un mito del fútbol más del veticismo como es Cardeñosa Sí, la verdad que Cardeñosa conmigo tuvo un trato muy bueno porque es verdad que yo mis comienzos, como todos no fueron fáciles y Cardeñosa tuvo un cariño especial y la verdad que guardo un buen recuerdo de él, ¿no? Tenía una pierna izquierda que era magia, ¿no? La verdad que cuando se ponía con nosotros a jugar era diferente la verdad que no me extraña que llegue a donde ese hombre llegó porque era especial, ¿no? He empezado por el principio y ahora voy a pegar el salto me voy a la temporada 2018-19 tu última etapa en el Córdoba estaba de director de cantera y era la temporada en la que todos veíamos el descenso inminente desgraciadamente a la antigua segunda vez y te llega la patata caliente el marrón de que te dice Jesús León coge al equipo después de ya dos cambios de entrenador pero tú no lo dudaste aunque sabías que aquello era prácticamente imposible Yo sabía donde me metía la verdad, ¿no? Lo que pasa es que cuando eres cordobesista y es tu sueño lo que pasa es que muchas veces los sueños se convierten en pesadillas, ¿no? La verdad que fue una situación muy difícil que me ha hecho madurar mucho que aprendes mucho también de las situaciones malas sobre todo que viví y ya fui en el cuarto entrenador yo me parece que fui en el cuarto no estuvo primero Francisco Bueno, es que Francisco no lo he contado porque ni empezó acuérdate Bueno, eso digo ya hombre que fue una plantilla que ya estaba que creo que no tenía la calidad suficiente como para estar en segunda división por el tema del límite salarial que hubo Efectivamente No se ha podido hacer fichajes y bueno la verdad que fue una temporada bastante nefasta y bueno al final tú te comes el marrón porque era el último, ¿no? La verdad que fueron duros porque no es lo mismo descender con un equipo de otra ciudad que descender con un con el equipo que tú has llevado en el corazón ¿no? Empezó Y la verdad que lo pasé mal pero bueno la verdad que todo eso enseña ¿no? Y son parte del aprendizaje que tiene que tener un entrenador Empezó Francisco como tú dices yo me acuerdo el sufrimiento en aquel verano de Rafa Berge que es el que estaba de directo deportivo llega Sandoval lo de Sandoval era complicado en empezando de temporada como motivador y reacción es un entrenador que ha dado resultados pero también se ha demostrado que empezando no aunque ya le hemos dicho que estaba muy limitada aquella temporada luego llega Curro Torres al que conocía Berge de su etapa como futbolista pero tampoco va y llega tu momento fueron 14 partidos y la verdad es que lo has definido muy bien que se convirtiera en una pesadilla y yo siempre me lo he pensado no sé tú si aquello fuera mejor malo para ti y te voy a poner el ejemplo esta semana Juanito nos ha comentado que se han planteado que fuera Diego Caro el que cogiera al equipo después de la destitución de Jaime Ancrespo pero que al final declinaron no hacerlo por no quemarlo a él ni al filial y no sé yo si haciendo un paralelismo aquello te pudo afectar a ti o pudo marcar tu vida de entrenador bueno es verdad que eso te hace daño sobre todo en tu carrera deportiva te hace daño porque bueno al final es un descenso que aunque yo no me siento de todo culpable porque es verdad que la situación era nefasta aparte de la plantilla que no estaba confeccionada como para estar en segunda división y las deudas que tenían los jugadores que llevaban cuatro meses sin cobrar pero es verdad que bueno al final es un descenso que te lo comes y no te ayuda a seguir creciendo como entrenador y bueno a lo mejor esta situación que se está viviendo ahora pues le puede venir bien a Diego Caro no cogerlo en este momento porque ahora mismo es una situación difícil creo que necesita un entrenador con experiencia porque el Córdoba es una plaza complicada no es fácil y hay que manejar muchas cosas para sacar el barco a flote se dan varias circunstancias curiosas lo que es las paradojas del fútbol en aquella primera aventura en aquella primer intento de sacar a flote al equipo de tu tierra te acompañaba Gaspar Galvez como segundo que esta semana también ha sido elegido para acompañar a Manuel a Manuel Mosquera y claro le deseamos lo mejor a Gaspar y que sobre todo le vaya mejor que en aquella ocasión porque ya siendo un marrón porque recuerdo que la situación que ahora mismo tiene Mosquera y Gaspar Manuel yo me gusta mejor decirle Manuel porque es como se le conocía como futbolista es de patata caliente de marrón pero más la hubieras querido tú porque es de marrón para jugar el playoff no para salgarte hombre ojalá hubiese sido cogido este equipo ahora la verdad que es la situación diferente en este equipo ya ha demostrado en la primera vuelta de lo que ha escapado otra cosa que las circunstancias hayan llevado no sé lo que ha pasado ahí pero es verdad que el cambio que ha pegado el equipo en la primera vuelta a la segunda es abismal ahí hay un tema que desconocemos que puede influir en lo deportivo pero bueno ya te digo que ojalá Gaspar tenga suerte en esta segunda andadura y al final el equipo logre el objetivo de meses en playoff porque la verdad que Córdoba en primera red no puede estar yo pienso que Córdoba es una ciudad que mínimo tiene que estar en segunda división y peleando por subir a primera división a ti cuando te dieron la oportunidad fueron 14 partidos en esta ocasión son 8 porque queda el partido ese pendiente contra el Racing de Ferrol tú como cordobesista que me consta que ve al equipo y demás y ve la categoría ¿crees que hay tiempo pese a todo el lastre que se ha dejado caer en esta segunda vuelta? hombre tiempo hay está claro que ahora mismo estos partidos que se van a jugar ahora son los más difíciles porque los equipos que están ahora mismo clasificados en las primeras posiciones le va a costar ganar los partidos es verdad que un entrenador cuando llega con tan poco tiempo para mí es súper importante los dos primeros partidos que tenga si es capaz de tener dos victorias de cambiar un poco la dinámica creo que al final se va a conseguir y sobre todo el primer partido creo que es fundamental de empezar con una victoria que se cambien los ánimos que todo el mundo vuelva a creer y para mí es fundamental los dos primeros partidos de un nuevo entrenador la verdad que lo marcas a la perfección porque otra curiosidad del fútbol que le íbamos a hablar que es que tú llegas y tus dos primeros partidos en el segundo te enfrenta a Manuel Mosquera que también era su segundo partido él venía de ganar el primero y en el segundo partido Extremadura 3 Córdoba 0 que digamos saca de ese agujero al Extremadura y ahí es cuando se da un rejón al Córdoba y mira que quedaban 12 partidos pero todos teníamos la sensación de que el equipo no se iba a levantar y es lo que tú dices lo mataron en esos dos primeros partidos porque creo que fue un empate y la derrota esa sí está claro el partido de Extremadura no hizo mucho daño los jugadores ya estaban al límite de muchas situaciones de no cobrar de ver que el equipo no funcionaba y bueno la verdad que ese partido no hizo daño es verdad que a partir de ahí los entrenamientos ya no eran los mismos y fue un final desagradable para todo el mundo y sobre todo para la afición que la afición yo creo que no se merece por todo lo que al final pasa porque son muchos años de sufrimiento y pocos los que realmente han disfrutado con el Córdoba de fútbol de esa plantilla curiosidades también del destino hay un superviviente en la actualidad que no sé si mantienes con el contacto que es Miguel de las Cuevas sí Miguel la verdad que tengo muy buen recuerdo de él excelente futbolista mejor persona y me alegro mucho de que bueno vaya a terminar casi su carrera aquí en el Córdoba yo pienso que es una persona sensacional y como futbolista que te voy a decir de Miguel un jugador que a la pena que haya venido tan mayor al Córdoba creo que si lo hubiésemos pillado unos añitos antes pues hubiésemos disfrutado mucho de él bueno es que antes yo creo que era imposible porque tiene tanta calidad que por eso jugó en primera división en Atlético Madrid en Osasuna y era difícil eso sí su sueño es retirarse en el Córdoba el tema es que si le va a llegar para eso no lo sabemos esta temporada acaba con trato como la pasada y va renovando esa temporada desgraciadamente no está teniendo tanta fortuna los años no pasan en Valde todos lo sabemos y no es lo mismo la primera red con la segunda red que el año pasado nos dio un recital porque las categorías están para algo y tú de eso bien sabes en definitiva que tú crees que el Córdoba lo ves en el play-off en estos ocho partidos que quedan o no yo creo que sí yo creo que sí yo quiero apostar por el Córdoba jugando el play-off es verdad que Córdoba es una plaza que para lo bueno para lo malo es diferente yo pienso que ahora mismo el arcángel aprita mucho y ya te digo para lo bueno para lo malo al final si el equipo se engancha el arcángel lo va a llevar en volanda pero si el equipo no es capaz de reaccionar va a ser una plaza complicada también para el nuevo entrenador no está claro es lo que tú dices si los dos primeros se ganan pues todo va a tirar más arriba de lo contrario se va a sufrir mucho en los últimos partidos ya el verano que está aquí prácticamente iban a ser insufribles puede ser el último mes ojalá no ojalá no sea seguro que no hombre no sea así porque hablas de todo el mundo a mí me lo preguntan imagínate hay causas desconocidas evidentemente todo lo podemos saber porque tú tienes mucha experiencia lo que es un vestuario lo que se mueve ahí pero lo que está claro que una causa sí que podemos dar todos no sé si coincides conmigo que es que el nivel futbolístico de los jugadores a nivel individual y como equipo ha bajado porque si demuestran un nivel tú puedes llegar a través a esa a lo mejor ese nivel ha sido demasiado bueno pero tampoco puede ser el opuesto como está ahora entonces esa sí que es una de los primeros pasos que se puede recuperar que es recuperar tu nivel futbolístico ¿no? Sí está claro yo no sé si fue el causante de este bajón fue el día que Germán señaló a algunos jugadores no sé lo que pasó ahí los fichajes de invierno si han mejorado o no lo que había al final los fichajes de invierno es muy complicado ese tema porque normalmente vienen jugadores que no han jugado por lesión o por decisiones técnicas y vienen sin rodaje y hasta que se ponen bien pues pasan 5 o 6 partidos que son cruciales en esta categoría ¿no? pero bueno la verdad que no sabemos realmente lo que ha pasado pero que duda cabe el Córdoba al final lo ha demostrado en la primera vuelta de que hay calidad ¿no? otra cosa que que las cosas a partir de ahora empiecen a rodar y ya te digo si el equipo gana engancha dos victorias el arcángel aplica mucho para los equipos visitantes y al final yo pienso que la afición va a llevar en volando el equipo ¿no? Bien, bien Rafa ojalá, ojalá sea así volvemos al pasado o digamos reiniciamos tu tu carrera después de aquel debut en el que juegas 16 partidos a la temporada siguiente con 20 añitos sigues en segunda B juegas otros 21 con Tolo Plaza que creo que es luego el que te lleva Jaén ¿no es verdad? Sí, para mí Tolo es caso aparte ¿no? la verdad que fue una persona súper importante en mi carrera en lo personal en lo futbolístico una de las personas que me dejaron huella ¿no? y le guardo un gran cariño y una pena de que cuando estaba viendo los frutos de su trabajo pues le llegó esta enfermedad y bueno y se lo llevó ¿no? pero que duda cabe que todos los entrenadores que mejor recuerdo guardan a la siguiente temporada es un poco extraño ¿no? porque después de todo lo bien bueno digamos que fue la temporada la 93-94 la típica del Córdoba y la que viene entre los entrenadores tal Luis Costa Álvaro Pérez el Canario acuérdate y acaba Juan Verdugo pero aquel año juegas poco no sé si aquel año hubo alguna lesión o porque ya lo tenías hecho con el Jaén al final bueno es verdad que mi salida del Córdoba fue porque ya no aquí no tenía muchas oportunidades y bueno me llegó la oportunidad de Jaén me llamó Tolo y ni me lo pensé porque la verdad que con Tolo siempre he tenido un feeling especial y mira me llevo a Jaén al final jugamos play-offs y me sirvió para después irme al Sporting la verdad que muchas veces tienes que tomar decisiones en la vida y mira en esta ecuación me salió bien aquello fue un salto increíble para tu carrera y para tu vida porque de buena primera estrada en segunda B juegas un play-off de ascenso el Jaén no asciende pero te llama un primera edición todo un Sporting de Gijón ¿cómo se fraguó aquello? ¿cómo fue? bueno pues nada se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que se me hace ilusión irme al Sporting de Gijón y la verdad que bueno cuando te llegan esas oportunidades ni te lo piensas son situaciones que se dan de vez en cuando en la vida y verte en el Sporting en una ciudad y un equipo donde realmente se respira fútbol desde que entra mareo es una cosa diferente porque se vive el fútbol de una manera especial y un equipo aunque no jugué pero mucho pero bueno le guardo un cariño súper especial porque bueno de verte en Jaén y llegar allí y verte con Eloy Julio Salinas Hablanedo con gente que para mí eran ídolos la verdad que fue un sueño tenías 23 años creo que jugabas más en el filiaje que en el primer equipo y en el primer equipo solo jugaste dos partidos y fueron topa del rey no sé si lo recuerdas fue con el Racing de Ferrol y con la Numancia bueno es verdad que cuando yo llego allí me había firmado García Ramón y Tati Valdés me parece que fue y bueno cuando llegué no estaba en ninguno de los dos y el entrenador es un argentino de entrenador Ricardo Reza Ricardo Reza bueno ese hombre más que llegar sin verme jugar me dijo que él no me había fichado y que él no no me quería allí y bueno la verdad que fue un año bonito porque aprendes mucho entrenas con gente pero bueno al final no jugué que era lo que realmente quería pero bueno me sirvió de experiencia has hablado de históricos como Eloy como Julio Salinas estoy repasando aquella línea aquella aquella Sporting estaba Fernando Giner que también fue internacional el valenciano y Igor Lediakov que vaya calidad tenía el ruso eso es caso aparte eso es para haber jugado donde hubiese querido en el Madrid Barcelona lo que pasa bueno lo que pasa en estos rusos después pues no se cuidaba lo que debiera era bastante vago pero de calidad para mí de los mejores que el mejor compañero que he tenido seguramente y te voy a decir un jugador que de los que más mejor recuerdo guardo de calidad que es Kini Kini el que estuvo aquí en el Córdoba sí sí Joaquín Joaquín Béjar lo recuerdo perfectamente el delantero otro futbolista que si hubiese tenido otra cabeza pues hubiese hecho cosas importantes en el fútbol ¿no? con Lediakov luego te reencuentras porque acuérdate bueno muy paso a paso tú eres protagonista uno de los grandes protagonistas del ascenso en Cartagena como tantos cordobeses como hemos hablado en la última Sedena como Rafa Clavero como Oscar como Ramos como Falillo Rado Fernández Loreto y llega ese ascenso y creo que es la primera jornada en la que es Córdoba Sporting en el Alcancel y ahí viene Lediacos con Cherichet ¿de acuerdo? que había ya otro mundo más ¿no? sí la verdad que fue bonito porque bueno me encontré con compañeros que guardé un buen recuerdo de ellos y bueno para debutar en segunda división con el equipo de DuTierra y encima viene el Sporting que los conocía prácticamente a todos la verdad que fue un partido bastante bonito para mí y creo que bueno me acuerdo que sería un buen partido hay que recordar antes que realmente tu debut en segunda en el fútbol profesional no es que en el Córdoba debutas con el Villarreal el Villarreal que entonces era incipiente que estaba ya esa rampa hacia arriba que les llevó a Europa hace un par de años y debutas en en un Villarreal Leganés no sé si te acuerdas de aquello sí, sí la verdad que Leganés-Villarreal mejor dicho 1-1 fue el partido exactamente además que en Villarreal no tuve suerte porque me tuve que parar de pubis y pasó un año muy complicado pero bueno es verdad que de ahí también coincidí con gente muy importante en el fútbol como fue Roberto que después nos fuimos compañeros aquí claro, correcto Serer el central del Valencia el Mallorca con Angulo con Angulo Alverda la verdad que también bueno coincidí con gente que después han sido importantes en el mundo de fútbol estaba Sánchez Broto el portero había muchos jugadores de trayectoria que en el fútbol Salillas Paco Salillas el delantero Paco Salillas el delantero hacía dueto con Angulo como bien has dicho en fin la verdad que has pasado por muchos equipos y pese a ello tu Córdoba es tu Córdoba porque son ocho temporadas que poco lo pueden decir bueno son ocho temporadas y media porque fui en diciembre sí pero bueno que son más de 25 años lo que he vivido en el Córdoba es que entre unas cosas y otras entre entrenador segundo entrenador trabajar para la cantera ha sido toda mi vida he dedicado a un club al que quiero mucho y que siempre lo llevo en el corazón porque es lo que más el equipo que más me ha marcado en mi vida llegaste con 7 años era Benjamín y no había ni equipo de Benjamín te tuviste que esperar para jugar con Alevín ¿no? sí antes no podían ponerme a jugar con los Alevines y bueno me dijeron de que no podía competir de que tendría que estar un año entrenando y así lo hacía y un año complicado porque al final cuando eres niño lo que quieres es jugar pero bueno al final conseguí estar en el equipo de mi tierra que era lo que más me gustaba y yo disfrutaba mucho de aquellos años que coincidí con Berge con Paco con muchísimos futbolistas que después han llegado a ser muy grandes ¿no? y para ti tu temporada mejor en el Córdoba ¿cuál es? la del ascenso o la primera de segunda en la que juegas 34 partidos y metes 5 goles y eso que lo tuyo era ponerlo por las dos bandas por la izquierda o la derecha porque tú podías jugar donde quisieras sí hombre a nivel de número eso fue donde a lo mejor cogí mejor regularidad donde estuve más a gusto metí 5 goles pero bueno es verdad que normalmente yo no suelo meter muchos goles en esa temporada 25 y muy contento la verdad que muy contento fueron cuatro temporadas en segunda división creo recordar la memoria la tengo regular la verdad fueron años bonitos no se pasaron a pura ni un año estuvimos en segunda división y creo que la afición disfrutó mucho porque veníamos de 16 años de estar en segunda B y la afición la verdad que esos años creo que disfrutó con el Córdoba y tanto que fue así y tanto que fue así porque me acuerdo que la primera temporada después de tantos años en segunda B incluso la temporada de tercera al principio no se ganaba nadie pero al final se acaba también que luego llega al año siguiente lo de poder ponerte líder en Yeida curate con Kero que reapareció que estaba apartado y luego aquella jornada en la que se sale líder del Calderón con gol de Miguel Melgar y Alfonso Especo jugando ¿no? Sí, sí, sí la verdad que fue un año bonito un año que pudimos estar en los puestos tocando los puestos altos y muy contento la verdad que todo lo que ha pasado en el Córdoba yo lo guardo con muy buenos recuerdos hemos pasado momentos muy malos momentos de impago pero al final cuando pasan los años solo te acuerdas de lo positivo que te ha pasado en tu carrera deportiva ¿no? En el Sporting no te pudo entrenar García Ramón que fue el que te fichó para ir a primera edición fue una lástima pero al final te acabó entrenando en el Córdoba en la 2001-2002 aquella famosa temporada de la Copa del Rey que tanto hemos recordado en la última entrevista en la que el Córdoba elimina al Mallorca de todo Sí, sí, sí exactamente también un año bonito y la verdad que han pasado muchísimas cosas bonitas muchísimos recuerdos y en el Sporting también coincidí con Benito Floro estuve una temporada con él ¿sabes? y bueno la verdad que tengo muy buenos recuerdos de mi carrera deportiva ¿no? creo que he podido conseguir mucho más de lo que conseguí pero bueno al final las cosas cuando no triunfas es por algo que te falla y bueno creo que tengo una carrera bastante digna pero creo que mirando hacia atrás que he podido ser mucho más de lo que al final he conseguido calidad tenía y para que se fijaran para ti para primera por algo fue eso evidentemente no llega de casualidad te retiras con creo que con 34 años en el Iturge en el Iturge y Pejón en Andúja en el equipo de Andúja pero también Guajas una grandísima temporada en aquella temporada histórica del Club Deportivo Villanueva con muchos cordobeses y la gente del propio pueblo de la localidad Jarota sí la verdad que allí coincidimos hay también muy buenos futbolistas de aquí de Córdoba casi todos algunos de Sevilla y Dani Lanza por ejemplo Dani Lanza Obregó Tabatato Juanfer Gran del Pueblo la verdad Isidro había jugadores muy buenos y bueno hicimos un gran equipo nos llevábamos todo fenomenal y la verdad que ese año nos paseamos en tercera división se consiguió el ascenso y no fue un ascenso muy sufrido al final sufrió un poco con caer en la fase de ascenso pero que éramos muy superiores y pasamos un año realmente bonito y una pena porque haya durado un poco lo de Villanueva bueno fueron dos años pero bueno tú puedes decir que viviste un ascenso y que luego mantuviste al equipo mantuviste el equipo en segunda vez debutando en Villanueva en el Arcángel te lo recordaba con Falillo hace dos semanas 0-0 en el Arcángel y todo el mundo pensaba el Córdoba le va a meter 5-6 a los de Villanueva y de eso nada ¿no? no, no la verdad que ya te digo que se montó un equipo bastante salado y la verdad que llegamos al Arcángel y le competimos de tú a tú y bueno sacamos un empate bastante bueno para nosotros y bueno es verdad que después me fui a la liturgia y allí también conseguimos ascender lo que pasa que definitivamente después desapareció el club pero bueno y ya decidí dejarlo y empezar la trayectoria como entrenador Rafa en todos estos años con todas las experiencias que tienes del Córdoba de cómo es el club de las exigencias que hay tanto para cuando hay que subir como cuando hay que sufrir para permanecer ¿qué mensaje? ¿qué consejo le daría a Manuel Mosquera en este momento que se hace con la rienda del equipo en una situación de exigencia? Bueno al final que confíe en él que confíe en su trabajo que confíe en los jugadores porque realmente creo que hay buena plantilla y que si tiene un poquito de suerte la afición del Córdoba la va a ir en Holanda es lo mismo que te he dicho antes creo que si engancha un partido o dos seguidos la afición se va a volver a enganchar con el equipo y al final va a estar jugando un playoff y bueno y al final en los playoff el Córdoba es el Córdoba y aunque no te metas en ascenso directo yo creo que si al final se mete a ningún rival le hará gracia que le caiga el Córdoba aunque es verdad que hay equipos muy importantes está el Depor está el Castilla y hay equipos realmente potentes en esta categoría hombre la verdad que echando la mirada atrás el Córdoba en los años recientes cuando se mete en un playoff sube el más reciente es el de primera división de aquella manera increíble luego vamos un poquito atrás y el año de Huesca y el anterior ya es el tuyo el de Cartagena o sea los tres últimos playoff si no me falla la memoria y creo que no porque el año pasado se sube de manera directa que ojalá hubieran existido en tu época esos premios que el primero suba como campeón el Córdoba cada vez que entra en un playoff y entra ahí de rondón pues hay como cuarto o quinto que lo que busca ahora emerge como dices y toca el cielo en las candillas ¿no? a ver yo pienso que si te tienes que meter en playoff creo que es mejor meterse con el cuchillito aquí porque llega en un nivel de tensión importante no es lo mismo estar metido un mes o dos meses antes ya en playoff que ya viene la relajación sino cuando un equipo se va metiendo poquito a poco y llega en las últimas jornadas las dos últimas se meten esos equipos llegan en un estado de forma y en un estado de competitividad muy buenos y suelen hacer daño entonces yo pienso que el Córdoba si se mete va a llegar en un momento idóneo para jugar una liguilla pues creo que con ese mensaje es la mejor manera de poner broche de oro a esta entrevista en la que hemos repasado una larga y extensa carrera 25 años de fútbol muchos de ellos en el Córdoba de entrenador en la última etapa y de jugador sobre todo Rafa que ha sido un placer hablar contigo reencontrarnos y que esperemos pronto verte entrenar en esos campos de Dios seguro que sí muchísimas gracias David me alegro de haberte visto y de esta entrevista ¿de acuerdo? por cierto para el que no lo sepa que la mano puede haber algún despistado sí Rafa Navarro es el tío el tío del auténtico voceador de ese pújil que viene que pronto tiene esa revancha con el venezolano afincado en Málaga y esperemos que el cazador junior José Luis Navarro Pepe pronto nos dé alegría como tu hermano con esa camiseta blanquivierde que siempre la lleva sí la verdad que hombre es joven tiene 22 años nada más a lo mejor le vino esta pelea un poco pronto pero bueno la verdad que él está entrenando muy bien y yo creo que esta segunda pelea va a ser diferente ya he aprendido de lo que ocurrió en el primer combate y creo que será campeón de España la verdad que yo confío mucho en él aun si no lo gana creo que aún le quedan muchísimos años de carrera pero bueno es verdad que todos esperemos que el día 29 se logre ese cinturón de campeón de España que es lo que tanto está buscando y peleando la verdad que lleva una vida bastante dura de entrenamiento de sacrificio y creo que ha llegado de su recompensa de las derrotas y de los descensos se aprende y se crece estoy convencido y eso la verdad que que me lo digan a mí también por eso te digo por eso te digo que estás curtido en todo y en eso el Córdoba también y esperemos que ocurra lo que tú has dicho que entre al final y con esa fuerza llegue a jugar el Peugeot y luego ya pues que Dios nos lo ha confesado pero ya ese premio está conseguido Rafa lo dicho un abrazo muy fuerte y cuídate vale igualmente Davide cuídate bravo